¿Qué es Properati? Properati es un sitio de clasificados inmobiliarios de casas, departamentos, en alquiler, en venta. Nosotros empezamos a desarrollarlo hace unos 8 meses porque entendemos que la búsqueda de inmuebles por internet se puede hacer mucho mejor de lo que se hace ahora. Los sitios líderes de búsqueda de casas por internet son sitios que se desprenden de los grandes diarios que tenían el negocio de los clasificados en papel y los llevaron a internet. En Properati cuando vos estás viendo un listado de departamentos en alquiler, por ejemplo, también podés ver cuánto es el precio promedio del metro cuadrado en alquiler para esa zona que vos estás viendo. Entonces, esto te da un poco más de información porque vos agarás y podés ver y decís bueno, este departamento que vi me parece que está buenísimo. ¿Es caro? ¿Es barato? El modelo de negocios de Properati no es venta de destacados, sino es venta de leads. Nosotros lo que le vendemos a las inmobiliarias son gente que está interesada en propiedades que ellos ofrecen. Y este cambio, esta diferencia de que nosotros tenemos nuestro modelo de negocios de performance, de que vendemos leads, comparado con los modelos de negocios tradicionales y clasificados, hace una diferencia impresionante, que es que nuestros intereses están muy alineados a los de nuestros usuarios y a los de las inmobiliarias. Nosotros, como le vendemos a las inmobiliarias interesados, no queremos engañar a los usuarios para que le pregunten a las inmobiliarias cosas que en realidad no les interesan. Nosotros lo que queremos es que un usuario encuentre un aviso que sea perfecto para él, que cuando haga un contacto con la inmobiliaria sea un cliente perfecto para la inmobiliaria. Entonces, de esa manera, el usuario está contento y la inmobiliaria está contenta. Y nosotros le cobramos a la inmobiliaria. ¡Gracias!